Buenas, bienvenidos de vuelta a FIFA Mobile Ya paso de pues grabar un chingo de videos Sobraron todos, valió todo madres Bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice en esos videos? Compramos a DGA Conseguimos a Callejón del evento Un poco más, la verdad ¿Qué más? ¿Qué más? Esperen que aquí me es un pendejo Vale Conseguimos muchísimos jugadores Del evento Entre ellos A Sardes, que no le he podido vender Ahorita lo saco del mercado Y vendí otros dos Que eran un general 89 y 88 Pero Sardes no se vende Maldito Antes estaba millones y millones Yo ahora está a 600 mil ponedas y sigo si puedo venderlo Abrí sobres No nos tocaron jugadores Ya no me deja abrirlos Desde ese día que los abrí Los han desbloqueado Hoy tengo pensado hacer SBC Es que nos faltan el general Y los países Y después que me acabo de contar de los países Tienen que ser muy de países Vale, entonces ¿Cuáles están repetidos? Vale, lo aumentamos bien Listo para que lo mire Tiene la banda de la atrás España Holanda Son los de abajo Portugal A ver este Iniesta A ver Este es de Portugal Son estos tres A ver Filtrar Calidad Elite Vale Buscar Obviamente a Ronaldo no lo podemos meter Esto le sube Pero cambia de la misma liga El problema Espera Sé que liga es Vale, pues no se puede Porque Iniesta tampoco Se le suma un país Se le suma un país ¿Cuál es el otro no se? Yo tengo un estoniense A ver Tengo un estoniense Holanda Italia Portugal Ah, debe ser alguno de los que acabo de poner Sí Si meto a Sardes Vale Esto me dejaría casi perfecto Portugués El problema es que el otro portugués es este No hay esto De quedar igual Pues no se puede con ninguno Ah, me acuerdo Ah, me acuerdo Vale, pues no tengo ninguno general 79 Vale, estos todos me sirven Vamos a meter a Power aquí Y vamos a subir un poco el genésar A ver si logramos pasar Cosa que no creo la verdad Pero bueno Buscarlo Es este Teoría ya está En teoría ya está Ya Que nos toque Algo útil Vale, se mora A cuatro puntos SFC Tengo nueve Y Bueno La verdad quería A Messi A Salah A James A Pierlo Pero bueno Es un media 90 Que nos viene De maravilla Ah, mira Queda general 94 ¿Le podemos subir más? No Pues es reforzable No A ver O sea Si podemos subirle Al menos uno general No le podemos subir Ni uno general Vale Y quedamos De media 92 Quedamos como estábamos Pero ahora SFC A venir acá No, no No lo voy a completar Quiero ver Que no entiendo ¿Para qué me viene Esta acá para verlo? ¿Para qué mierda Me viene esta acá? A ver A ver El jugador Que teníamos De lateral izquierdo Es 86 Vale Vamos a probar aquí Un poco el equipo Un partidito A lo mejor lo pierdo No lo digo Porque estoy bien Pinche manco Au Me pegué Nosotros Versus Va No creo Para darle Aunque A lo mejor Y nos sorprende Ahí va Gol Se está pegando Lagasus En el partido Va Dele Ali Uy 2-0 2-0 ¿Qué mierda Acabo de hacer? No No me salió Lo que quería hacer Uy Chomeco 4-1 4-1 Se la lancé justo a la cara El portero No Porque la tapara Pero Ahí va A Walker No le pega a Walker Y se acaba ¿A que me hace el gol? ¿A que me hizo el gol? Ah no Vale Ahí están Ataque paralelo Casi no lo juego Bueno Ataque enfrentado No lo juego Mucho Como que Me la joda Que buen equipo No tengo créditos Pedir por Alguno del mapa El tesoro 2 O 1 O 3 Entonces lo que va a hacer Es ir Por aquí Vamos a continuar Que son 50 100 150 puntos No es difícil De conseguir Ahí Tengo que ver el video Ahorita Vale Vamos a jugar Los partidos De ataque Paralelo Uy Ya me cayó Tener 3 victorias El rival Y yo Alguien Pues a Bueno Este portero Tiene Vale Paro el balón Eso Bueno Eso Sigo Sin Clicármelo Pero bueno Vamos Vamos Darali Gol Vale Nos empató Darali Ay Hijo de su madre Nos hizo gol Con Higuain No Si La pegó Un pasito Joder La que nos están dando A ver Tenemos que empatar Y luego Empezar a ganar Ahí va Barra Damel Pégale Gol Se pone el 4-4 Y vamos a empatar Vamos a ganar Vamos a ganar Vale Ali Ah Intenta hacer doble Y si quiere No puede Callejón va Callejón de adelanta Y le pega Ay La sacó Te juro Que la vi dentro Morrada Gol de errada No Le pego Muy duro Bueno Pataya Cinco Puntitos Y el barco Está acá Está lejos Y tú ganas Ruso Otros dos O sea Estos dos General LOL Tiene Un jugador Con rango Y su delantero Centro Su delantero Centro Tiene rango Bueno El señor Aquí de Errada Me alco al cabo Que quería Oír el marcar Pero no lo dejaron ¿Por qué carajos Me mandan Tan atrás? Para Callejón He hecho para atrás He hecho para adelante He hecho para atrás otra vez La centro Y no le di Fuck Nah, como es mierda Hoy acaba el tiempo En el Supercard Y creo el equipo O sea Hoy hay dos videos Hoy hay dos videos El de FIFA Mobile Donde Pero me va como un trasero Y el de Supercard Que a veces también Me va como un trasero Oh Hice un gol Opa 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 Dios La que me están dando Ahí va Ahí va Y no llego O si No, no llego A ver Anota Hijo mío Por tu honor Que va Que miércoles 8 o 2 Pégale y dale Y no se va muy alto La costa 9 o 2 Dios 3 puntos Abrazo Cuántos necesito Para llegar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Llego Esto La verdad es un evento Que jugué mucho Pero de tanto que Me aburran los videos Me aburrí De jugarlo Voy a intentar Coger esta recompensa Y acabo el video A ver Donde voy 3 más Y para abajo Pero a ver Si conté mal No, si Una más Y para abajo Creo que Tengo que bajar Una más O ya No, ya Vale 100 mil monedas Hay un Book Que es Justo cuando Pasas un ratito Te tocaría jugar Y me tocó Jugador Así que Si el jugador Es Pues es 80 80 exacto Y es uno Que me tocó Muchas veces Pues según yo El truco sirve Y bueno Yo dejo esto Para acá Uy El del equipo No lo jugué No lo jugué Del Bayer ¿Quién es el Me interesa este Falcao Pero ya tengo Falcao Si estoy sincero Me interesa Un James Rodríguez ¿Quién es el Héroe equipo Del Bayer A Nevor Vale Hazard Bueno Voy a dejar por acá Bueno Pachema Adiós Adiós